En primer lugar agradecerle su acompañamiento a esta sesión de trabajo que acabamos de concluir. Como pudieron observar, desarrollamos una sesión de trabajo con los CORPRED, CODEPRED y COOPRED, es decir, los comités departamentales, regionales y municipales de prevención, mitigación y atención de desastres, lo cual ha sido, digamos, una orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario, como parte de todo este proceso nacional de preparación frente a la llegada de la hoy tormenta tropical Boni. Hemos, por un lado, informado a todos los compañeros con la mayor precisión posible, no solamente en términos generales del fenómeno, sino cómo va a afectar, inclusive de manera muy particular, territorio por territorio, para que todos estemos clarísimos, verá, a qué nos vamos a enfrentar en las próximas horas y días. Hemos hecho con ellos también una revisión de todos los distintos impactos que pueden tener estos fenómenos desde el punto de vista natural y cómo puede afectar a las poblaciones en cada uno de los territorios en los distintos momentos del avance del fenómeno, desde su llegada, su tránsito y salida a nivel nacional. A partir de este momento, los compañeros también, verá, a nivel de todos los distintos territorios en que el fenómeno va a transitar, van a abocarse, verá, a aprovechar las últimas horas que quedan antes de la llegada del fenómeno para ir afinando más detalles, revisando con mayor precisión algunos de los temas, algunas recomendaciones que le hemos hecho de manera particular para algunos municipios, para algunas zonas que ameritan una mayor atención, ¿verdad?, dado el escenario también del que venimos en las últimas semanas por las lluvias que hemos tenido. Entonces creemos que desde el punto de vista familiar, comunitario, inclusive institucional, desde el nivel local y con el reforzamiento que han hecho las instituciones nacionales, nos han dado con detalle cómo han llegado a los municipios, a las regiones, todos estos destacamentos que se han trasladado para reforzar las capacidades locales, creemos que estamos en condiciones bastante, yo diría, muy buenas para enfrentar el fenómeno. En la próxima hora, insisto, los compañeros van a terminar de afinar los detalles, ¿verdad?, todos y cada uno de cara a sus realidades concretas. Así es que vamos a seguir nosotros informando a la población del avance del fenómeno, pero también del progreso que se va teniendo en todo este proceso de preparación. Creemos que si en primer lugar confiamos en Dios, ¿verdad?, si tenemos fe y tenemos confianza en lo que venimos haciendo, si tenemos mucha confianza en nuestro gobierno, en la conducción que viene haciendo el comandante Daniel y la compañera Rosario, y el esfuerzo de todos que se ha venido articulando, creemos que vamos a salir adelante independientemente de la magnitud de este evento. Gracias. Gracias. Gracias.